Que nos quitaron el yetu, pero el ISR pues es el yetu, ¿verdad? Disfrazado, entonces se quitaron las facilidades administrativas que por la manera de operar que tenemos era algo que necesitábamos. Yo creo que al final del día son situaciones que se deben de, se le van a regresar al sector porque es muy difícil transportar y haciendo gastos con entes que no pagan sus impuestos o que sus comprobantes no son válidos para nosotros. El nuevo régimen de incorporación fiscal prevé que los repecos en 10 años van a, tienen 10 años para hacer las cosas bien y bueno, en esos 10 años nosotros seguimos trabajando con los repecos y pues no nos, son gastos que no nos podemos deducir. Yo creo que lo fuerte básicamente fue en que se quitaron esas facilidades administrativas que se requieren para la operación.